¿Todo bien? ¿Cómo se queda? ¿Cómo va? ¿Tuto pene? ¿De shopping? ¿Mauro? ¿Ah? ¿Todo bien? A caminar un ratito ¿Cómo va Rey? Un poquito ¿Cómo está Arturo? Bien Qué bueno ¿Vos sí? A ver, lo sé ¿Ves? Espera Espera Espera, espera ¿Cómo estás? A Arturo se le va a dar que tiran Ya se esperamos Que junten miedo entonces Ah Que junten miedo No, no miedo Es tranquilo ahora Otro más, por más A Arturo A Arturo Salud Ya está bien, está bien Ya está Adiós Adiós Suerte Suerte, ¿ah? Se va Arturo Vidal Mauricio Pinilla Yombo Soyur Y Gonzalo Jara también El shopping El San Diego